Hola, muy buenos días. Bueno, con este pequeño tutorial les voy a mostrar cómo vamos a recorrer el aula virtual y todos los elementos que tenemos en este espacio, en particular en este taller de diseño de cursos virtuales. Lo primero que les voy a mostrar es, bueno, arriba aparece el título del curso y tienen debajo el menú de navegación. Podemos volver a la página principal, a mis cursos y donde se encuentra el árbol de recorrido de la UNOVA y este curso que se llama diseño de cursos virtuales. Luego más abajo van a ver cómo el inicio o la bienvenida del curso, ¿sí? Y después separado en secciones tenemos las semanas divididas en semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Cada semana tiene restringida la fecha de acceso hasta que no comencemos la semana de trabajo. En este punto ya tenemos habilitadas las semanas 1 y 2, que ahora les voy a mostrar cada una cómo ingresar y qué tenemos dentro de cada semana. En el inicio, en la página inicial o en la descripción del curso, uno puede poner la bienvenida, cargar alguna imagen, decir en qué se va a basar este curso y por lo general en este espacio brindamos. Primero, los espacios de comunicación. Tenemos el foro de avisos, que si se acuerdan es un foro de información donde el docente es el que envía mensajes y no espera respuestas de sus alumnos. Vamos a abrirlo para que vean que en este foro somos los docentes los que enviamos algún mensaje o para dar aviso de alguna información que queremos que se difunda. Por ejemplo, que está abierta, está disponible la semana 2, que hay una encuesta disponible, los vencimientos de los trabajos, etc. Para volver hacia atrás, puedo ir acá a inicio o directamente al link del diseño de cursos. Vuelvo. Debajo del foro de avisos tenemos el foro de consultas. Este sí es un foro que funciona como comunicador, donde tanto los docentes como los alumnos pueden responder consultas y, bueno, y se realiza una interacción según el tema o el debate de discusión planteado. Cuando ustedes utilicen estos foros con sus alumnos, tengan en cuenta de moderarlos, de siempre sugerir que no armen temas siendo que ya alguien preguntó algo similar, que se revisen las consultas, porque esto funciona como un foro de preguntas frecuentes, donde, bueno, la idea es no responder siempre las mismas cuestiones. Volvemos otra vez al curso. Entonces dijimos, tenemos los medios de comunicación. Esto que ven acá es una etiqueta y las usamos para separar distintos bloques o apartados dentro de una misma sección. Esto es la sección inicio. Luego van a tener cada sección, semana 1, semana 2. Y dentro de cada sección hay apartados, que eso los configura el docente a través de las herramientas o actividades que ofrece el entorno. En este caso tenemos dos foros, una etiqueta y después tenemos archivos. Este archivo es para la información general del curso y este muestra el cronograma. Cuando uno carga archivos, puede pasar que se abran en una ventana nueva, como en este caso, que el cronograma se abre en una ventana nueva, o bien que forcemos a la descarga. Eso lo decide el docente según la opción que él necesite que sus alumnos realicen. Si es un documento que necesita ser resuelto, bueno, habría que ponerle que se fuerce la descarga. Entonces ahí el alumno tiene que guardarlo en su computadora con un nombre de archivo. En el caso de que sea algo de información, como en este caso, la información del curso y el cronograma, es posible que lo veamos en otra ventana. Después tenemos una carpeta. En esta carpeta, en este caso los docentes guardamos todos los documentos del curso separados por semana. Uno podría descargarse la carpeta para ya tenerla o ir revisando los documentos a medida que se vayan habilitando en cada semana. Volvemos. Volvemos. Y tenemos además una encuesta, que es la encuesta para ver qué materia o qué curso van a diseñar cada uno de los docentes que están tomando este taller. Esta encuesta también es una herramienta de la plataforma. Es muy sencilla de configurar. No lo vamos a ver en este video, pero bueno, por ahí podemos preparar algún otro tutorial para ver cómo se usan las encuestas. También tenemos un bloque de asistencia. Este bloque de asistencia es para que, en nuestro caso de este taller, es para que cada uno marque la asistencia a los encuentros presenciales en el momento que los docentes les digamos. Eso es lo que van a ver en la sección inicio. Luego, en cada una de las semanas, voy a hacer clic en la primera semana, también se va a ver la sección inicio y luego van a ver la información de la primera semana. Esto también son decisiones del docente, cómo cada uno configura las secciones con sus apartados y demás. Por lo general, se pone un título, una imagen, una descripción de lo que se va a dar en la semana. Luego, acá nosotros escribimos el primer encuentro presencial, cuando fue lo que hicimos, está puesto en una actividad que se llama página. Si la abrimos, nos lleva a todo lo que hicimos en el primer encuentro presencial. Tarda un ratito en cargarse la presentación y tenemos los resultados de la encuesta Menti que vimos. Ahí está la presentación que vimos y los resultados de la encuesta Menti todavía están cargados. Ahí está, están cargando. Esto es todas las actividades que hicimos en el presencial. Bueno, volvemos a semana 1, siempre por el menú de navegación. Van a ver que siempre la plataforma linkea las palabras claves. Entonces, va a aparecer la palabra materiales por ahí que aparece. Bueno, eso los va a linkear a la carpeta que está en la sección inicio de materiales. ¿Está bien? Bueno. Acá además aparecen otra vez los materiales de la semana 1. ¿Por qué se vuelven a repetir? Por una decisión de cuando damos clases virtuales. Lo que tratamos es de que el alumno encuentre los materiales de una forma, de otra, pero que los encuentre. Por eso se repiten. Es preferible que los vea en muchos lados y no que no los encuentre. ¿Está bien? Una vez que están todos los materiales, fíjense que a través de una etiqueta usamos para armar un apartado de actividades. Estas actividades tenemos la consigna, los grupos, un foro para la actividad, un documento que se usa también para la actividad y el mural colaborativo que necesitamos para resolver esta actividad. Debajo puse una información adicional sobre cómo usar los murales colaborativos para aquellos que era la primera vez que lo usaban. Bueno, esta sería así la semana 1. Vamos a ir otra vez al inicio del curso para mostrarles la semana 2 y ver que se asimila mucho a la semana 1. Van a ver que en la semana 2 también tenemos un título, una imagen, una descripción de lo que vamos a ver. Y otra vez, los materiales que están en la carpeta de materiales de la semana 2 al inicio, se encuentran acá. Los mismos materiales los tienen acá. Lo voy a mostrar, ¿sí? Los mismos materiales de lectura están acá. Vuelvo. Bueno, volvemos a la semana 2. Entonces, en la semana 2 tenemos los materiales y tenemos las actividades. ¿Está bien? Hay dos apartados. Dentro del apartado, del gran apartado de actividades, hay dos apartados. Uno que dice primera parte de la actividad hasta el 21 del 2 y otro que dice segunda parte de la actividad hasta el 26 del 2. Les recomendamos leer detalladamente la consigna porque en la consigna les dice qué tienen que hacer en la primera parte y qué tienen que hacer en la segunda parte. Si se fijan acá, van a ver que hay como un menú que dice sección anterior, semana 1. ¿Está bien? Si voy por aquí, por ese menú de navegación, van a ver que debajo también está ir a la siguiente sección, semana 1. ¿Sí? No me dice volver a la sección de inicio porque la sección de inicio siempre se muestra. Siempre en cada una de las secciones. Bueno, una cosa más. ¿Qué son estos cuadritos que aparecen por aquí? Estos cuadritos permiten llevar la actividad, a cada alumno le permite llevar la actividad de su progreso. Entonces, por ejemplo, si yo ya, yo como estudiante, ya leí el documento de información general del curso, puedo darle una tilde ahí, ¿sí? A cada uno de los documentos para decir, bueno, yo ya, eso ya lo vi. Entonces, es como un progreso autónomo que tiene o un recorrido autónomo que hace el alumno dentro del entorno. No es obligatorio para este curso hacerlo, pero si alguien lo desea, lo puede hacer. Bueno, espero que este pequeño tutorial les sirva, les sirva para además diseñar sus cursos. Voy a, luego, a darles algunos tips o algunos otros videitos de cómo usar algunas herramientas en el entorno y cómo editar los ajustes generales. Es todo por ahora. Muchas gracias.